La ordenación del territorio nos parece imprescindible. Para Castilla y León, teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad autónoma, la singularidad de los municipios y el gran número de los municipios que tenemos y teniendo en cuenta también la situación económica que ahora mismo estamos viviendo. Este modelo de ordenación del territorio que nosotros proponemos tiene un objetivo fundamental y el objetivo fundamental es fortalecer el municipalismo. Es decir, la reordenación que se lleve a cabo es para fortalecer el municipalismo.